Saludos amigos, estamos aquí con Luis Barrera. ¿El primer bate o noveno bate? ¿Cuál posición te gusta más? ¿Primero o noveno? Bueno, ¿cómo te digo? Eso es igual para mí, todo igual. De primero hasta el último. Siento que yo de la talla y ayudo al equipo para aportar en mi trabajo. Yo me siento conforme a lo mejor. De hecho, estás bateando muy bien. ¿Qué tipo de ajustes estás haciendo? ¿Qué estás trabajando para que te vaya tan bien esta temporada? Bueno, ¿cómo te digo? Yo estoy trabajando mucho en la pierna mía. Alguna vez me voy adelante con los picheos. No tengo mucho balance y lo estoy tratando de bajarme un poquito más. Tener peso un poquito más de atrás de la pierna y gracias a Dios me está dando los resultados. ¿Qué es lo que más te gusta de esta liga de Lidon? Bueno, ¿cómo te digo? Como se gozan los fanáticos. Los fanáticos, en verdad, se les quiere mucho y que sigan apoyando, en verdad. Y eso es lo que me gusta más. Y la competencia. Hablando de competencia, me enfrentan hoy a sus rivales, las aislas y baeñas. ¿Qué puedes decir de ese partido lleno de adrenalina que se llevan hoy? Bueno, ¿cómo te digo? Hoy algo es muy lindo. Tú sabes, como Aguil y Giselle. Uno trata de hacer lo mejor lo posible para ganar en el día de hoy con el favor de Dios. Y vamos a competir. Dios es que sabe. Esto es una pelota, por eso viene en una caja cuadrada y es redonda. El que gane es el que goza. Mándale un mensaje a esta fanaticada que es loca contigo. Y tú lo sabes. Ay, mi gente, ya ustedes saben, no se lo pierden. Que hoy es muy importante el juego de hoy. Quién se les quiere que hay aquí. Ya ustedes saben, corazón. Ché.